¿Qué tal amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en un video más de nuestro canal, en nuestra sección Full Review. Ahora tenemos para ustedes el Marvelverse Spider-Man Madame Web, publicado por Panini Comics aquí en México, en el formato de bolsillo. Mi nombre es Francisco Abraham, miembro del Club de Coleccionistas de Comics de Tampico. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Una vez más les pido disculpas por mi voz, pero pues la gripa está a todo lo que da y yo no me puedo detener. Yo tengo que seguir haciendo videos para mostrarles qué es lo que tenemos en nuestras manos. En esta ocasión tenemos este título de Marvelverse que salió hace aproximadamente unas tres semanas y que apenas acabamos de leerlo. Bien, pues aquí viene el título de este formato que es un TPV, formato de bolsillo que es el pequeño de 15 centímetros de ancho por 23.2 milímetros aproximadamente. Ya saben que este es un formato que está manejando Panini, algunos muy gruesos, algunos delgaditos como este. Y sin embargo, pues están moviendo algunos de ellos. Bueno, pues este mismo formato es el que creemos que va a traer el de Superman también, el que estábamos peleando ahí el precio y todo eso de que estaba muy caro. Y ahora pues ya lo van a bajar. Como ya vieron hace días, publicamos el precio que iba a estar en 399 y después lo bajaron a 229. Bueno, pues vamos a estar esperando, pero este es el formato de este tamaño, que es el formato Pocket, creo. Entonces vamos a ver qué tal, ¿no? Bien, pues acompáñenme a checar este tomo. Empecemos con las características. Este PB, como podrán ver, tiene barniz a registro en gran parte de lo que es la portada. O sea, toda la imagen tiene barniz a registro. Las telarañas, Madame Web, Spider-Man, el título, solamente lo que es el fondo que viene en tonos grises, un poquito medio deslavados o difuminados. Atrás se alcanza a ver con lo que es una imagen mate. Cabe destacar que aquí hicieron de las suyas en lo que es la composición de la portada, porque esta es la portada de la primera aparición de Madame Web, que viene siendo la edición de hace tantos años, la del número 210 de Amos en Spider-Man, publicada en 1981. Pero lo que viene de fondo aquí atrás son imágenes de una de las historias de Spider-Man también con Madame Web, la nueva Madame Web, pero ya vienen siendo los números que son 678 y 679. Entonces podrán ver que aquí se alcanza a distinguir lo que es el dibujo de Ramos. Algunos de ellos también son de la siguiente aventura donde sale Juggernaut, también de los mismos números publicados aquí mismo. O sea, es una combinación de dibujos en tonos grises. Es lo que se ve en la parte del fondo. Trae el logotipo de Marvel aquí. Trae en lo que es el lomo de esta madera, igual que la mayoría de los cómics de recopilado. Cabezal con el logotipo Marvel en rojo. Marvel vs. Spider-Man y Madame Web. La imagen de Madame Web de las primeras apariciones. En la parte de abajo, en la contraportada, viene esta imagen que viene también saliendo dentro de lo que son los M's en Spider-Man contra Juggernaut, su enfrentamiento. Aquí está salvando a Madame Web. Y alrededor también trae diferentes imágenes de lo que vamos a encontrar, que es la misma imagen, esa que tenemos aquí, que la que viene aquí atrás de fondo. Esta misma que hay aquí, se alcanza a distinguir mejor. Viene una sinopsis, ninguno de los numerosos aliados de Spider-Man en el universo Marvel posee los poderes precognitivos de Madame Web. Y aquí viene una explicación. ¿Qué contiene? Contiene Emerson Spider-Man, la serie que empezó en 1963, la original. El 210, que es la primera aparición de Madame Web. También vamos a tener el 229 y 230, que es el imparable Juggernaut. Es una historia de dos números. Y tenemos Emerson Spider-Man del 99, el 678 y 679, que dibujó Humberto Ramos. Cabe destacar que estas cinco historias que vienen en este recopilado no son inéditas en México. Todas han sido publicadas aquí, anteriormente, con diferencias de años, por supuesto. Tenemos el código de barras, el logotipo de Panini, el logotipo de Marvel Comics y para mayores de 13 años. Ya estamos aquí de nuevo, perdón, pero fui a hacer algo por mi garganta. Bien, pues el precio de esta edición. Ya saben, los precios varían mucho con Panini y la mayoría están caros. Hay unos que están en la media y hay muy pocos que están muy baratos. Este está arriba de la media. Salía en 189 pesos. Trae 120 páginas. El costo de páginas es de un peso con 57 centavos. O sea, está prácticamente arribita del peso 50. Y pues trae un formato más pequeño, como vieron las medidas. Si lo comparamos con un cómic normal, como este que tenemos aquí de Camite, pues sí, sí es por unos casi dos centímetros y medio de ancho más pequeño y de la altura prácticamente tres centímetros. Entonces, sí estamos en diferencia de cantidad de material. Es caro por el tamaño prácticamente. Y bueno, por cómic, que son cinco los que trae, te viene saliendo en 37 pesos con 80 centavos. Que estaría en un precio razonable, pero lamentablemente no es el formato de una página de cómic normal. Entonces, está arriba de lo que es el precio estándar o que, por así decirlo, justo. Sí, bueno, pues ahora acompáñenme a checar lo que son los interiores. Recuerden que este formato de Marvelverse es el que se está manejando con este tamañito. O sea, Marvelverse es el tamaño pequeñín para los que me estaban preguntando que cuál era el Marvelverse, si creían que era el otro Spiderverse o algo así. No, 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 no. Marvelverse es como las historias que están ofreciendo para los nuevos lectores en un formato, se supone que barato, en un formato más pequeño. Bien, aquí tenemos lo que es la segunda de forros con este acabado blanco brillante. Tenemos esta hoja de presentación donde viene Madame Web ya más adelante. No es la primera aparición. Me gusta que trajeran, me gusta que traigan, perdón, lo que son la explicación de cada uno de los cinco números con sus artistas, con la fecha de publicación y pues con lo que es el nombre de cada uno de ellos. Es algo muy rescatable de este formato porque ayuda a los nuevos lectores a ubicarse más o menos de cuándo se publicaron y quién trabajó en cada uno de ellos y su título. Aquí viene la primera aparición de Madame Web. Se llama La profecía de Madame Web. Bien, este número ya se había publicado aquí en México hace tantos años en aquel, este, en aquel editorial, el editorial Novedades, El Asombroso Hombre Araña, en el número 207. Este ya había sido publicado. Bueno, todos. Y aquí tenemos que La profecía de Madame Web es escrita por Daniel O'Neill, el dibujante John Romita Jr., que fueron los creadores de Madame Web. Tenemos las tintas de Joe Sinnott, los colores de Bob Chare. Genial equipo de aquel entonces, cuando todavía John Romita Jr. tenía unos trabajos muy, muy buenos. El editor en aquel entonces era Alan Milbrom y Jim Shooter. Geniales, geniales editores de aquella época. Después vamos a tener dos números, el 229 y 230, que son de la MSN. También nada puede detener a Jokernaut. Y también tenemos a enfrentar al enemigo imbatible, que son dos números que continúan. Y pues que también se publicaron en Editorial Novedades aquí en México. Ahí los tengo también en el canal para que pasen a checarlos en la colección de novedades. O también los tengo separados porque fueron historias que publiqué individualmente. Así que busquen a Juggernaut con Spider-Man aquí en el canal. Estos se publicaron en el 313 y 314 de Editorial Novedades también aquí en México. Bien, en aquel entonces el escritor era Roger Stern, el dibujante John Romita Jr. todavía, que era el dibujante que estaba en ese entonces. Jim Mooney fue el encargado de las tintas. Y Glynis Wayne, los colores. Tom DeFalco y Jim Shooter eran los editores. En este caso Tom DeFalco ya había entrado como editor en Marvel. Tenemos aquí parte de lo que son los créditos editoriales. Y también aquí mismo parte de los créditos editoriales con la traducción de Ignacio Loranca. Hicieron un buen trabajo. Ahorita vamos a checar un poquito de ello. Bien, y aquí tenemos dos historias más. Estas pues las metieron por la película de Madame Web. Porque ya no es la misma Madame Web que teníamos antes. Ya no es Cassandra Web. Ya en ese entonces ya la otra, la otra, este, Madame Web que viene siendo Julia Camper de Carpenter. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Esto ya es de la época nueva que le tocó a Televisa publicar aquí en México durante los primeros 77 números de su primera corrida. Lamentablemente no fueron metidos dentro de lo que son las grapas o los floppy que conocimos de los 77. Hubo dos ómnibus en los cuales se metieron historias que se habían saltado. Como ustedes se dieron cuenta cuando hice el video de la colección completa de Spider-Man de Televisa. Y estos dos números vienen publicados dentro de este ómnibus de Televisa. Dos de estos cómics que vienen en este recopilado, que son los más nuevos, vienen aquí en este formato de ómnibus de aquellos de los de Televisa. Bueno, estos se los menciono para que vean porque hay varios que me dijeron que eran historias inéditas y que no habían sido publicadas. No, el chiste es que sí se publicaron, pero pues es difícil conseguirlas ya en este tiempo para conseguir estos dos. Y luego el ómnibus que te lo dejan bien caro, pues es difícil. Es decir, estas que todavía son más para atrás de los ochentas aquí en México, pues también a muchos se les complica. Y tan solo por la primera aparición de Madame Web en Editorial Novedades, pues se la quieren dar con un ojo de la cara, ¿no? Por un ojo de la cara, perdón. Y bueno, pues estos que tenemos aquí, yo maté al mañana, parte uno, la catástrofe de Frodinger. Y también yo maté al mañana, parte dos, la cita con la predestinación. Tenemos que es el 678 y 679 de Emission Spider-Man. Aquí el escritor es Dan Slott. Tenemos que el dibujo es del mexicano Humberto Ramos. Y tenemos a Víctor Olazaba en las tintas. Y a Edgar Delgado. Equipo, equipo mexicano con los colores. Tenemos que en ese entonces los editores eran Stephen Walker y también Ellie Pyle. Son dos números que continúan, uno tras el otro, como verán. Spider-Man creado por Stan Lee y Steve Ditko. Ahora sí, pasemos a lo que es la revisión rápida de los interiores de la historia. En cuanto a lo que es el gramaje de material, estas ediciones vienen o las siento más delgadas que lo normal. Más delgadas que una grapa o una floppy, por así decirlo. Esto es una calidad un poco más baja, al igual que lo que es la portada. En cuestión de lo que son los TPVs que vienen con mejor edición. Pero también trae la calidad de un TPV normal. O sea, no viene tan delgado. Trae muy buena calidad en la portada y contraportada. Solamente le baja el nivel en lo que es el papel. Bien, pues aquí lo que tenemos es la primera aparición de Madame Web. También me agrada que venga la descripción en la parte de abajo. Claro, está que por el formato todo se ve más pequeñito. El mundo de Spider-Man se ve alterado por la llegada de un evidente aparentemente infalible. Pero cuyas predicciones son muy inquietantes. Madame Web. La portada es de John Romita Jr. Y aquí se ve la portada donde viene por primera vez este personaje. Recuerden que Cassandra, Cassandra Web, es una mujer mutante. Y aquí todavía no se sabía bien cómo era esto de los mutantes en relación con Spider-Man. Con este personaje. Y que pues ahorita me preguntarán. Y aparece ahorita con los mutantes. No, porque recuerden que esta mujer que ya murió. Y que ahorita pueden resucitar a los mutantes en esta era de Cracoa. Todos los mutantes precognitivos que tienen que ver con clarividencia y todo eso. No pueden ser resucitados por una especie de ley que hay en Cracoa. Por eso no pueden resucitar a Destiny. Se supone que ya ocurrió. Y a ella, igual que los demás, no los pueden resucitar. No deben de resucitarlos por los protocolos de cada uno de los lugares donde están. Que es principalmente Cracoa. Y pues donde pasan los portales y todo eso. Bueno, ese es punto y aparte. Y aquí tenemos pues la primera aparición. Ella tiene miastenia grave. Que es una enfermedad que no te permite estar desconectada. Tu cuerpo está conectado porque tu deterioro muscular, etc. Nervioso está afectado. Y ella tiene este poder de ver el futuro. Aquí se le aparece Spider-Man. Y ya. Tiene una pequeña aventura y típicas de aquel entonces. El dibujo de John Romita Jr. Era el dibujo clásico cuando tenía este estilo muy parecido a lo que hacían en aquel entonces varios artistas del arácnido. Así que pues no es tan parecido a lo que se hace ahora en su actualidad. Claro está que ya pasaron un montonal de años por lo que es este dibujante. La historia pues es simple y sencilla. No es la gran cosa. Pero como primera aparición pues vale la pena que le echen un vistazo. Después vamos a tener ya unas historias. Dos números de Joker Now. Nothing Can't Stop de Joker Now. Que viene siendo dos números. Ya lo vimos. También de John Romita. El codiciado poder de Madame Web atrae la atención de muchos entre el perverso Black Tom Casey D. Quien junto al imparable Joker Now planean empoderarse de él. ¿Logrará Spider-Man impedirlo? Bueno estos números tienen que ver con el secuestro de Madame Web. Y por lo cual al retirarla de su conexión que hace que ella esté viva. Pues al parecer va a morir. Entonces Joker Now va imparable sobre ella. La arranca de su silla. Spider-Man se enfrenta a él varias veces. Esto ya lo vimos aquí en el video de novedades. Una historia padre. Interesante la verdad. El enfrentamiento entre este imparable villano y Spider-Man. Dividida en dos partes. Miren esta portaraza. Está genial. El dibujo que se hacía en ese entonces por parte de John Romita. Tiempos aquellos. El 200. El 230. Y bien. Pues ya después de esta historia que no les cuento a más. No creo que sean spoiler. Porque ya son historias muy muy retro. Muy viejas. Miren nada más. Las viñetas tradicionales. Verticales y horizontales. Sin necesidad de experimentar con diagonales o salidas de globos o de personajes de las viñetas. A lo máximo era dibujar lo que eran las viñetas de esta manera también. En un fondo blanco sin recuadro de viñeta como verán. Pero todo lo demás era normal. Solamente experimentaban con la salida de globos a través de lo que son algunas de las otras viñetas. Y hasta ahí no había tanta evolución o cambio en lo que es el viñeteado de lo que son los cómics en aquel entonces. Aquí tenemos la imagen. La misma imagen que utilizan en la portada y la contraportada de fondo. Y después tenemos esta portada del 678. Donde ya empiezan las historias. Las dos historias que tienen que ver ya más en el futuro. Peter Parker está a punto de descubrir que un colega suyo ha logrado abrir un portal del futuro. Pero este futuro no promete nada bueno. La portada es de Mike del Mundo. Esta que está aquí está muy bien. Y bien pues aquí ya está el equipo que trabaja. En aquel entonces esta era la manera de hoja de presentación de cada uno de los títulos. Si bien lo recuerdan ustedes en esa serie de Emerson Spider-Man. El primer run de Televisa. Y bien pues aquí ya cambia drásticamente todo. Porque aquí no aparece Madame Web. Cassandra es la nueva Madame Web. Es cuando Spider-Man tiene una vida más feliz, más tranquila. Donde está en el laboratorio. ¿En cuál? En el Horizon. Ajá. Y está con sus amigos. Está ahí una puerta que abre hacia al parecer el futuro. Pero un futuro de un día. Y encuentran que hay un desastre total. Esto también como ya lo mencioné. Se publica en lo que es el Omnibus de Televisa. Y bueno aquí va a aparecer tantito. Yo esta historia las quitaría. Porque esta historia nada más tiene que ver tantito con ella. O sea no es la gran cosa. Es para presentar un momento. En que Julia Carpenter aparece. Incluso aparece así en su ropa de civil. Tantito. Y con su hija. No es la gran cosa. No sé por qué eligieron esta historia. Habiendo tantas más de Madame Web. Yo creo que. No sé. Hasta. Cuando cambia a ella. Cuando trae su disfraz. No. No viene nada de eso. O sea solamente es la historia de dos números. Donde ella nomás aparece en unas viñetas cortas. Todo lo demás es de Spider-Man. Aquí está el número 679. También portada de Mike del Mundo. Y pues no. De hecho ni se menciona a Madame Web. Todo es una historia de Spider-Man. Tratando de cambiar el presente. Para que cambie el mañana. Aparece más Silver Sable. Silver Sable que ella misma. Conjunto con sus guardias. Ahí que también tienen que ver con muchas acciones. Que está realizando Spider-Man. Para cambiar el día del mañana. Y Mary Jane también aparece. Incluso más que Madame Web. Como verán. No aparece. Más que en esta viñeta final. Dos viñetas finales. Aquí. Con su hija que estaba enferma. Y las de aparición ahí en el callejón. Nada más. Aquí trae esta de Joe Quinones. Que viene siendo portada variante. Ya viene el fin de esa historia. No trae más que Plus. Más que lo que es esto. Y lo que es la variante. Digo la variante. Sí. Bueno. La variante. De Joe Quinones. Y la de Forros. Bueno. En comparación de este tomo que tenemos aquí. No me quería retirar. Sin checar. O sea. Un poquito. En cuestión. Aquí está del tamaño. Vamos a escoger una página. Con más acción. Bueno. Esta que se ve aquí. Donde está editando detente. Claro que varía la traducción. Porque. Pues son diferentes traductores. A lo largo de los años. Y pues. Aquí. Pues cambian algunas palabras. O sea. Sabemos que. Cambian tipografías. Y todo eso. Pero hicieron un buen trabajo. Un trabajo. Un trabajo que es decente. En este de Spider-Man. Marvelverse. Miren. Como aquí en lugar. Grita detente. En el de Omnibus de Televisa. Aquí grita alto. Aquí dice. Ajá. Ok. Este contesta. Sí. Ok. Amigo. ¿Qué hiciste? Y acá dice. ¿Qué hiciste amigo? O sea. Si son traducciones. Buenas. En cualquiera de las dos. El tamaño luego luego se ve. Que sí es un poquito de diferencia. Vamos a ver este Spider-Man aquí. Aquí está. Este es el Omnibus. Bueno. Pues aquí se ve la diferencia del tamaño. En cuestión de lo que es. El. El tamaño de filo. Viene siendo pues ya. Como los. Tres centímetros. De diferencia. Entonces sí se nota. En cuestión de los colores. Vienen muy iguales. Muy parecidos. Las hojas. Pues por supuesto. No quería hacer la comparativa. ¿Verdad? Pero. Por lógica. Este de Smash. Tiene mucho más calidad. Este es. También. Pequeñas apariciones. De Julia. Y no. No. Es una historia muy buena. Para. Para presentar. En un título. Que se supone que es Madame Web. Así que. Pues no creo que haya sido. Una buena elección. Esas dos historias finales. Bien. Pues. Recordemos nada más. Para finalizar. Pues. Cassandra. Pasa el poder a Julia. Camper. Carpenter. Siempre digo. Camper. Es. Ella es la abuela. O sea. Lo que es. Cassandra Web. Es la abuela. De la cuarta. Spider Woman. La negativa. La mala. Si recuerdan. Ese traje verde. Con el color amarillo. En su cabello. Charlotte Weaver. Bueno. Pues ella es. Cassandra Web. La abuelita. De esa. Spider Woman. Y Julia Carpenter. Pues es la que. Recordamos todos. Como que es la nueva. Igual. Pues por las películas. Tal vez. Varios. Que a lo mejor. Fueron a verla. Pues nos podrán comentar. Que les pareció. Yo no la fui a ver. Lamentablemente. Hay muchas cosas. Que ya no. Ya no me agradaría. Ir a ver. Porque pues. Creo que no me van a gustar. Bien. Pues en fin. Esta es la revisión. De este número. De Marvelverse. Gracias por estar aquí. Recuerden que la ficción. Está en nuestras manos. Y desde Tampico. Tamaulipas. Abrazos. Poderosos. 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 Poderosos.